Súper bien, Santiago. Muy buenos días para vos y también para la audiencia de Noticias Paraguay. Nos encontramos en la zona del barrio San Felipe, de barrio Ricardo Brugada, de Asunción. Están en pleno procedimiento agentes de criminalística de la policía y la quinta metropolitana. Excelente realmente el trabajo realizado por estos agentes, teniendo en cuenta que la camioneta que estás observando en imágenes es una camioneta que acaba de ser robada en horas de la madrugada. Y afortunadamente el patrullaje acá en la zona, en el bajo mismo, ya colindante con el río Paraguay, la policía estaba haciendo su recorrido y encuentra a los presuntos robaches, tres por cierto, se enfrentan a tiros con la policía. Es así, comisario Carlos Martínez, cuéntenos, por favor. Así mismo, en el recurso de esta madrugada, casi las cinco de la mañana aproximadamente, rápidamente al acercarnos al vehículo ya fuimos recibidos con disparos de armas de juego, por lo cual nosotros respondimos, pero afortunadamente no hubo víctimas ni de parte de la policía ni de parte de los delincuentes, ¿verdad? Ellos pasaron el yujar al otro lado, dos de ellos se fueron y uno pudo ser aprendido. Se trata de Derli Concepción Benítez Simbrón, Paraguayos Soltero de 22 años, que se encuentra ya en la comisaría Quinta Asunción. La camioneta, como usted dijo, fue robada en la zona de Mariano Roque Alonso, jurisdicción de la décima central, y tenía un equipo de audio que llama la atención, estaba siendo desmantelado y cargado en un automóvil Toyota Alex, que sería propiedad de los delincuentes en este caso. Dígame, ¿qué se sabe de las otras dos personas, comisarios, que lograron huir? Justamente nosotros convocamos a la gente de criminalística e investigación de robo y hurto para que vengan a ayudarnos para el seguimiento de este caso, ya que dos personas se fugaron del lugar con armas de juego. Y estamos levantando con la gente de criminalística varias huellas, muy importante para proseguir con la investigación. Y así también el vehículo que se encuentra acá abandonado, que vamos a saber quién es su propietario. De hecho, la gente de robo y hurto ya está manejando el propietario, conversar con este propietario, a quién le corresponde este automóvil, si ya fue vendido o sigue siendo propiedad del que está a nombre de La Chapa. Pero hay que estar contento, por si de repente ahora, de repente Santiago está observando, Hugo Enrique Jara Morínigo, se llama el propietario de esta camioneta, que fue robada de la calle o del garage de su casa. De la calle fue robada esta camioneta. Al otro lado se ve en el vidrio, ellos rompieron una de las parabrisas para poder abrir la camioneta y también se encontró llave maestra para hacer arrancar dicho vehículo. ¿Se cree, se sabe ya, hablaron con sus padres de la comisaría décima de Mariano Roque Alonso para conocer la hora en la cual se sustrajo o todavía no se hizo la denuncia, comisario? La denuncia, justamente el dueño de la camioneta se acercó a la comisaría para realizar su denuncia y para mala suerte, él tenía orden de captura por tránsito terrestre. O sea, por exposición. Por exposición al peligro de tránsito terrestre, tenía orden de detención y está en la comisaría él también en este momento. O sea, que el propietario de esta camioneta se fue a radicar la denuncia. Cuando se fue a radicar la denuncia, ustedes ya recuperaron el vehículo. Así mismo, cuando él se fue a realizar la denuncia, ya se estaba recuperando la camioneta rápidamente. La comisaría se puso en comunicación con nosotros ya que escucharon los pedidos de auxilio y pedido de convocatoria a otra comisaría vecina acá para que vengan a apoyarnos y ya rápidamente se pusieron en comunicación para cerciorarse o para saber bien si era la camioneta que ellos estaban recibiendo denuncia en ese momento. Ahora entonces también lo que falta saber, comisario, a quién pertenece el autito, el Alex, si es realmente un vehículo legal, regular o es un vehículo también robado. Si a estas horas alguien está observando a través de Noticias Paraguay este rodado y cree que es el propietario, puede ir hasta la comisaría quinta metropolitana. En pleno procedimiento, agentes de criminalística de la policía levantando huellas dactilares a fin de conocer, al menos de poder identificar a través de las huellas dactilares a alguna de las personas involucradas realmente en este atraco. Muy bien, Gabriela, muy amable por este reporte, muchas gracias. Hasta luego. Gabriela León, en vivo desde el barrio San Felipe. Tenemos que hacer...